¿Estamos o no estamos? Listo. Entonces continuamos. Entonces para hacer este balanceo tengo que saber que hay a cada lado. Entonces a este lado tengo un átomo de sodio. A este lado tengo dos átomos de sodio. Este y este. ¿Sí o no? Tengo dos átomos de cloro. Tengo un átomo de cloro y a este lado tengo dos átomos de cloro. Uno y dos. Luego voy al oxígeno. Al oxígeno tengo uno acá y a este lado tengo tres oxígenos. Entonces ¿Qué tengo que hacer inicialmente para equilibrar esta ecuación? Tengo que mirar. Yo voy un poquito más allá. Nosotros tenemos que empezar a poner de lógica matemática. Aquí dice que tengo dos sodios. Pero si pongo un dos acá me va a dar que solamente que tengo dos oxígenos. Y acá ya me dice que tengo tres. Entonces me la voy a jugar de una vez. Eso inmediatamente me va a cambiar todo. Entonces tres por una tres de sodio. Tres por una. Tres de cloro. Y tres por una. En este caso balanceé primero el oxígeno. El oxígeno. ¿Qué me faltaría a este lado? Ahora me falta uno. Entonces lo que hago es que le agrego también un dos acá. Entonces ya sería dos por una. Dos más uno que tengo al otro lado serían tres. Y lo mismo acá. Dos por una. Dos más una. Tres. Y quedó equilibrado. Quedó equilibrado. Entonces copié en ese. Ese estaba supremamente fácil. Ese estaba súper 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 fácil. ¿Sí? Pero ¿qué hice? De todos modos me tocó usar un poquito la lógica. Porque si no hubiera usado la lógica pues simplemente no me hubiese dado cuenta que el oxígeno ya tenía un tres al otro lado. Y ese tres era indispensable para poder hacer el ejercicio. Y no dime con el dos. Simplemente empezar a cambiar. Entonces yo nada fui al tres. Fui al tres para que lo hiciera mejor y más rápido. Listo. Ya copiaron ese. Me avisan. Ahí les tengo el micrófono abierto. Hay que tener duda. Me dice Profe. ¿Dónde la puede ser el número? Profe. ¿Por qué hizo eso? Aquí estoy viendo María José Mugolio en la cámara por favor. ¿O está haciendo eso? No. ¿Por qué es? Ya la prendió. Correa en la cámara. Oficiosos. ¿Dónde me van a dormir? Isabela Azuleta. ¿O se ha tenido la cámara ahorita? A ver si te prenda la vida. Esquivel. Johan, ¿me da cámara por favor? Todos con cámara por favor. Yo paso Esquivel con la cámara. ¿Ya copiaron? Ya puedo seguir con el siguiente. Nicolás Maya, Carlos Velázquez, y Johan Herrera. ¿Dónde tiene dos? Andrés Silva. ¿Qué pasó? No jodí la cámara. O rego la cámara. Yo tengo los dos dispositivos. Ah, vale, vale. Llegó Mesa y Prieto. Espero les quito la falla. Prieto. Prieto y Mesa. Mesa. Y Prieto. Listo. Bueno, entonces seguimos. Hay 43. ¿Cuántos son ustedes en total? Son 15. Más 15 son 30. 48. Y hay 43. O sea, nos faltan 5 o 6 estudiantes. Ok, Johan, vale. Y vamos a seguir. Listo, listo. Divide la de por Alzheimer. Entonces continuamos. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar este. Esta clase la subo tan pronto. Terminemos. Se demora en descargar el computador y la voy a subir de una vez para que tengan otra guía. Listo. Vámonos con el segundo ejercicio. Vámonos con este que está un poquito más largo. F. Vistematófia. Vamos a escribir con este. F. E. C. L. 2. Más. Na. Na3. Más. H. Cl. Produce. Fe. Cl. 3. Más. Na. Cl. Más. H2O. Más. N1. Casi no me cae. Más. N1. Listo. Es nitrógeno y oxígeno. Listo. Alistónico también. Gracias por avisar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Muchachos, yo el año pasado cuando terminábamos les decía por favor aprénganse los no metales aunque sean. Si ustedes saben los no metales que son 15 elementos pues si se sabe esos 15 y entre esos 15 el elemento no está pues simplemente por lógica van a saber que es metal. ¿Sí? Por ejemplo si yo no voy a hacer los no metales es residuos de nitrógeno azufre fósforo cloro yodo yodo ¿Sí? Si me hace todo pues simplemente si me sale el hierro yo no sé el hierro digamos no me lo sé de memoria pero si me hace los no metales pues me va a ayudar mucho. Me va a ayudar para nomenclatura me va a ayudar para prueba del estado me va a ayudar porque en un momento dado tengo que hallar si es un ácido y los ácidos van con no metales tengo que ver si es una sal y si ponemos con los no metales y tengo un metal digo ah pues esto es una sal de húmedo por eso es muy importante aprenderse las por lo menos los no metales y si saben los no metales es de gran ayuda ¿Listo? Con múltiple hay que les pase para el otro año bueno entonces vamos con el vamos a empezar a balancear entonces vamos a colocar la lista primero pues primero el hierro que es un metal luego más adelante tengo el sodio el sodio ¿cierto? y no tengo más no luego me aparece el cloro voy a cambiarle el color para que vean que este es un no metal luego tengo el nitrógeno luego voy a colocar los de siempre el hidrógeno y el oxígeno ¿Listo? ese es el orden regálenme 30 segundos listo muchachos es que pena pero me estaba quemando el desayuno no mentira estaba quedado tenía que entregar ahí bueno entonces seguimos ya tengo los elementos ¿cierto? metales no metales hidrógeno y oxígeno entonces voy a mirar cuántos hay acá al lado voy a hacer con amarillo en este lado tengo un hierro ¿cierto? tengo un hierro vamos a ver esta rayita a este lado ¿cuántos tengo? tengo uno también ¿cierto? solamente esto si alguien ve que me equivoco por favor está pendiente entonces me va a pasar una listo ya seguimos ya tenemos una de hierro a cada lado luego seguimos con el sodio ¿cuántos tengo de sodio? pues acá tengo una ya este lado tengo una perdón seguimos tengo cloro acá tengo dos cloros y acá tengo un cloro entonces voy a poner tres cloros dos más una da tres y uno ha cambiado acá tengo tres más uno cuatro cloros vamos a poner tengo un hidrógeno no más ya este lado ¿cuántos tengo? también tengo un hidrógeno voy con el hidrógeno acá tengo un hidrógeno y a este lado tengo dos hidrógenos voy con el oxígeno en este lado tengo tres oxígenos y a este lado tengo uno más uno dos oxígenos listo ahí vamos entonces cópienlo e intentenlo hacer les voy a dar cinco minutitos lo van a intentar hacer ahí les di la base como empiezo ahí está el orden van a intentar hacerlo en cinco minutos si no han podido hacerlo son las diez y veinte pues simplemente lo hago ¿listo? a las diez y veinticinco empiezo aquí voy a estar mirando el que no vaya trabajando le voy a decir que me lo envíe por whatsapp que me lo envíe por whatsapp y al que lo tenga terminado pues me le piden mi número me pueden enviar una foto por whatsapp diciéndome listo ya lo hice vale intentenlo hacer porque es importante que empiecen a analizar este no está tan tan difícil no está muchachos no está tan tan difícil voy a revisar que esté bien copiado porque a veces pasa que se pone una equivocada y esto es para balancear entonces ay que pasa no lo balancea ahí parece que está bien entonces tratemos de hacerlo ya es que pensemos ya saben ya se acaba la conexión nos volvemos a conectar voy a aprovechar la otra y la otra que se marca o listo no Gracias. 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 Boca. ¿Cómo va? ¿Van bien o van mal o van perdido? ¿Dónde está oxígeno en el primero? Ok, ahí está el oxígeno, hay tres. ¿Cuánto van? ¿Ya van los cinco minutos? ¿Les doy otros dos minutos o arranco? ¿Va cómo arrancar? ¿Va a empezar a hacerlo? Profe, creo que ya me quedo, no sé. Ya quedo, sí. ¿Ya? ¿Quién está hablando? Espera, digo que no veo. Sí. ¿Quién, Mateo? ¿Ya? Creo, creo que me quedo bien. Dime los números. Arriba, o sea, en los productos y... Donde dice hierro, cloro 2, puse un 3. Luego en el HCL puse un 4. Luego en los productos, los produce, puse en el primero, en el FSL 3, un 3, un 3. Sí. Y en el H8 puse un 2. Perfecto, está bien balanceado. Vamos a balancearlo entonces. ¿Te sirvió el orden para hacerlo, Mateo? ¿Te fue dando fácil? Sí, sí, profe. Listo. Es importante el orden, muchachos. Si no lo hacen en orden, va a ser muy difícil, muy difícil. Prácticamente se puede complicar el ejercicio si no lo hacen en el orden indicado. Entonces vamos a arrancar. Inicialmente vamos a empezar a equilibrar el cloro, ¿cierto? El cloro. Entonces dice que a un lado tengo 4 y a este lado tengo 3, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a mirar dónde lo pongo. Obviamente voy a tener que hacer cambios obligatoriamente. Entonces puedo empezar, digamos, colocando un 2 acá. A ver qué pasa. Puedo empezar colocando un 2 acá. Entonces 2 por 1 a 2. Inmediatamente me cambia el cloro a 4 y me va a cambiar el hidrógeno. El hidrógeno a 2. Ahí quedaría supuestamente equilibrado, ¿cierto? ¿Pero qué dañe? Bueno, ¿o qué me falta más bien? El oxígeno. El oxígeno dice a este lado que tiene 3 y a este lado tengo 2. Entonces tengo que agregar obligatoriamente un número para arreglar eso. Entonces, ¿qué puedo poner? Para arreglar ese nitrógeno. Ah, espérenme un segundo. Ah, no. El nitrógeno es el que está bien. No, no, no. Es el oxígeno el que tengo que cambiar. En este lado tengo 3, entonces voy a poner simplemente voy a poner... Estamos en oxígeno, ¿cierto? Tengo 1 y 1 a 2. Y voy a colocar un 2 acá. Listo. 2 por 1 a 2 más 1, 3. Y me quedan 2 por 2, 4 de hidrógeno. O sea, aquí ya tengo que cambiar ese 2 que tengo acá. Lo voy a cambiar por un 4. Lo voy a cambiar por un 4. Entonces, 4 por 1 a 4. Y listo. Ahí ya me dio el hidrógeno. Y vamos a hacer un 6. Listo. ¿Y cuántos toros tengo al otro lado? 4 por 1 a 4. Y entonces tengo 3. Y tengo 1. Tengo 4. O sea, ahí no me daría, ¿cierto? No me daría. Entonces tengo que cambiar algo acá. Entonces tengo que cambiar los floros y tengo que cambiar el hierro. Entonces vamos a empezar acá colocando. 1. ¿Tú cómo lo hiciste, Mateo? ¿Por qué número empezaste a cambiar? ¿Por el de arriba, por el cloro o por el segundo? Bueno, tengo 3 más 1, 4. Entonces vamos a colocar. Vamos a colocar un 3. ¿Señor? Ah, que está muy tío. O sea, cuando puse ese 4 ahí en el HCl, no quise cambiar ese 4, sino vi el cloro del principio. El FCl2. Y le cambiaste de una vez a qué número, le cambiaste este cloro para mirar que cambiaba, ¿sí? O sea, no quise dañar el otro. Es lo que dices, ¿cierto? Lo que pasa es que como yo ya sé la respuesta, pues me hace más difícil ir a 1 por 1, ¿sí? Bueno, entonces igual lo voy a hacer. Entonces aquí podría haber colocado un 2, por ejemplo. Si yo coloco un 2, pues me va a dar 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Pero resulta que tengo acá un número. Tengo un número impar. Entonces por esa simple razón no voy a poner un 2, sino voy a poner un 3. ¿Por qué voy a poner un 3? Porque aquí esto ya lo tengo equilibrado y tengo 4. Entonces voy a buscar un número acá que siendo par, me dé eso mismo. Entonces tengo 3 por 2, 6 de cloro. Ahí me... Perdón, 3 por 3. 3 por 3, 9. Y una 10 de cloro. ¿Cierto? Y ya tengo aquí 4 de cloro. Entonces, ¿qué ventos me faltarían para llegar a 10? Pues pondría un 3. 3 por 2, 6 de cloro. Más 4 que tengo acá serían 10 de cloro. Tendría 3 de hierro y 3 de hierro. ¿Sí? Y el sodio, pues ya está bien. El nitrógeno ya está bien. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Qué hizo bien, Mateo? ¿Qué hizo bien? Analizó. A veces hay cosas que uno no debe mover. Es mejor no moverlas para no ocasionar que todo se me duplique. Si yo llegara y yo en vez de haber colocado ese número ahí, hubiera colocado un 2, no hubiera dado. Pero hubiera tenido que duplicar todo. Aquí me hubiera tocado colocar 4, acá me hubiera tocado colocar 2, acá me hubiera tocado colocar 6, acá me hubiera tocado colocar 8, acá me hubiera tocado colocar 2 y acá 6. Hubiera tenido que duplicar todo. Si me hubiera tocado, pero una mala determinación me hubiera hecho alargar. Muy bien. Entonces, copian por favor. Copian por favor y ahorita voy a explicar otro. Ya saben, si se acaba esta conexión, nos volvemos a conectar. Voy a mirar a ver cuál hacemos ahora. Voy a mirar a ver qué hacemos ahora. Voy a mirar a ver qué hacemos ahora. Voy a mirar a ver qué hacemos ahora. ¿Qué se puede tener de recomendación en este ejercicio? Si ustedes ven, el nitrato de sodio, o sea, el segundo de los reactivos, tiene 3 elementos, mientras que los otros solamente tienen de 2 elementos. Cuando tengo 3 elementos, en algunas ocasiones es mejor no mover eso, tratar de balancearlo por otro lado, no cambiar 3 elementos que eso me va a dificultar más. O sea, que si alguien colocó un número en el nitrato de sodio, pues se le va a complicar un poquito más el ejercicio. Se le puede pegar a otro. Ahora, si ustedes ven que están avanzando y no llegan a la respuesta, pues de pronto en algún punto se equivocaron. Es mejor empezar, pero es mejor que trabajen con lápiz y volver a iniciar, pero haciendo ese cambiecito, ¿qué le digo? Si me metí por el nitrato de sodio, pues digo, uy no, por ahí no era. Entonces, mejor lo dejo quieto. Que fue lo que dice Mateo, que también es que considero por cuál me iba. Yo prefiero dejar este quieto y no mover el otro. ¿Por qué? Porque si movía el NACL, era obligatorio mover el nitrógeno, ¿sí? Y mover el sodio, porque si cambiabas a este lado el sodio, al otro lado tenías que cambiar el sodio, inmediatamente te iba a cambiar el nitrógeno. Entonces, es como de analizar cuál de los dos me sirve. Vamos a tocar los problemas. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Pues vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué hora es? Faltan tres minutos. Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí. Lo van a intentar hacer. Esto está más fácil, creo. Lo produce. Listo. pH3 más N2O produce. P410. Listo. Ahí está el ejercicio. Seguramente se va a ahorrar, se va a acabar la redonda. Les voy a dar el tiempo para que lo hablan. Igual, sin embargo, tan pronto termine y nos volvemos a comentar, por favor. ¿Profe es O10? O10, en general. O4 o 10. O10, en general. ¿Qué pasó, Guadrón? ¿Qué sucedió? Nada, nada, nada. Ya se va a acabar, ¿ya queda menos de un minuto? Bueno, queda un minuto exactamente. Entonces ahí volvemos y nos conectamos a un proceso de renalista. Gracias. 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 Gracias.